Bueno, bueno, bienvenidos a... Marcelo, Alejo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¡Sí! Ya va, eh... Marcelo, ¿cómo que se llama este programa? Eh, podemos decirle... El mismo nombre que en el otro lado. ¿Seguro? No quiero que Miki se ponga bravo. Seguro, entonces, destino, fútbol... ¿Cuál es el número? Pará, 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 ya es normal. Nos van a ayudar, pero ¿qué está pasando acá? Destino 1.9, 2.6... ¿Qué estamos haciendo? ¿Esto es grabado? Alejo, ¿cómo que esto es grabado? ¿Qué haces, Manila? ¿Qué fecha es para comprobar...? Aquí está mi teléfono, ¿qué dice ahí? 17 de septiembre. No, no, eso está malo. 21 de octubre, perdón. 21 de octubre. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Qué pasó, Manila? Ahora sí que va a llover por una semana. Algo va a pasar de extraño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, para que usted esté con nosotros. Hace como dos meses que arrancamos el nuevo changarro, usted recién aparece. La invitación no la recibí, creo que se perdió en el correo. No, 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 no. ¿Será que me la mandaron a la... ¿Me la mandaste al correo de la compañía que ya no trabajo? Eso está malo. No, 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 no. A su mensaje, a su WhatsApp personal. ¿WhatsApp personal? No, voy a tener que revisar ahí. No, no sé qué estaba pasando. Bueno, yo no sé por qué estoy arrancando el programa. Yo me senté donde está la cónsola porque me dijeron que se necesitaba un operador. Pero ahora me están diciendo que en la cónsola es el micrófono principal. Marcelo, creo que está en el correo. La verdad, Alejo, le pido la disculpa del caso. Pido la disculpa del caso. Realmente, bueno, se sentó, empezó a tocar botones. Mire cómo estamos. Estamos bien, estamos al aire, ¿no? Hoy, la verdad, tenemos la casa llena de gente. Tenemos una invitada especial directamente de la República Oriental del Uruguay. Vino Manela, no sabemos a qué vino, pero vino. Ahí está. Y, bueno, estas son las cosas que tiene este Destino Fútbol 2.0. Pero está Patry Mijan también. Pero una cosa, realmente, hoy ha sido una cosa de... Hay días que paso solo acá, mire lo que le digo. No me quiero poner triste, pero hay días que... Te sentías solo. Que uno está solo, la pasa solo. Pero hoy tengo la casa llena de gente. Y vamos a hacer algo muy especial en un ratito nada más. Con nuestra invitada de la República Oriental del Uruguay, Laura. La saludamos. Puede saludar a la gente. ¿Cómo les va? Bienvenida a esta casa. Muchas gracias, un gusto. Se escucha bien, Laura. Usted escucha bien y de manera perfecta. Perfecto. Perfecto. Usted es que está manejando la consola. Si nos vamos del aire, la culpa es suya. Ah, estamos que maneja la... Ah, ok, ok. Si nos vamos del aire, la culpa es suya. ¿Estamos al aire, por lo menos? ¿Y salgo bien? Bueno, yo quiero contarle a la gente que tenemos algo muy especial. Laura lee la borra del café. ¿Estamos bien? Sí. Vos corregime. Si yo le erro, vos corregime. Es eso, está bien. Lee la borra del café. Y yo no sé qué piensa Alejo. Obviamente Alejo no se puede tomar el café porque está en Uruguay. Y yo viendo que ha llegado el señor Miguel Manela con nosotros... Ah, para eso me invitaste. Ok. Yo no lo invité, usted vino solo. Yo viendo que está el señor Miguel Manela con nosotros... ¿Qué le parece, don Alejo Echeverry, si le leen la borra... Se toma el cafecito, ¿no? Se toma el cafecito. Sí, hay que tomarlo. Hay que tomar el cafecito. Sí o sí. Ya está listo el cafecito. Y vamos a hacer algo interesante para todos nosotros. No, aparte a Manela le gusta el cafecito, así que no le va a hacer nada mal. Vamos a enterarnos las intimidades de la vida de Manela. Claro. Ah, para eso vine. Ok. Bueno. Es para el debut de él, ¿no? Es para el debut del día... Miren, como lo recibimos Manela con café y todo. Hoy Manela se va a leer... Le van a leer la borra del café. ¿Qué tal? ¿De qué manera se dice en venezolano en español? Bueno, entiendo la gorra del café. La borra, la borra. A ver, ya estoy escuchando. La borra. La borra es lo que tiene puesto usted. La borra, por eso es decir. La borra, con B. ¿Cómo funciona? ¿Me tomo el café completo? Es así, mira, yo te voy a servir el café ahora. Vos lo dejas enfriar un poco y lo tomás a tu ritmo normalmente, hasta que en un momento vas a sentir lo que se llama la borra, que es el sedimento que queda en el fondo, ¿viste? Ok. Y ahí agarrás la tacita y tenés que ponerla así boca abajo sobre el plato. Entonces, esa borra va a ir cayendo. Vos también lo hacés así, ¿no? Esta borra va a ir cayendo lentamente y se van a formar imágenes que para mí es como que fuera, no sé, un libro o una película. Ok. Que yo después las voy a interpretar. Qué interesante. A mí me encanta. Esto me encantó. ¿Qué piensas que va a salir de eso? Va a salir, mire, lo que nosotros tenemos confirmado, que usted le ha tirado a todas las amigas de su abuela. Pero ya lo sabe la gente. Lo dijiste en el destino pasado. Bueno, no importa. Pero hoy lo vamos a reafirmar y por eso tenemos a Laura acá con nosotros. Después vamos a pasar la página web de Laura para que usted se informe un poco más de lo que hace, Laura, que es hincha de Rampla. Totalmente. Hincha del club Rampla Junior del Cerro de Montevideo. Usted no es del cerro. No, no, no. Pero su familia es hincha de Rampla. O sea, mi familia, como todos los inmigrantes, llegaron al cerro de Montevideo, que es donde llegaba la gente que venía a otros países. Se instalaron allá y se hicieron hinchas de Rampla. Todo verde y rojo. Perfecto. Tengo que calentar un poquito de café. No, no, no. Está bien, está bien. Vamos a cambiar de lugar con el señor Manela. Se acabó la protesta ya. Don Alejo Echeverro, ya pasó los tres minutos de protesta. ¿No era un minuto? Tres. O eran cinco. No, no entendí. ¿Cuánto pasó? Venga, Manela, venga, venga. Siéntese acá. Mire, yo le voy a ceder mi espacio, mi lugar. Mi espacio, me lo dije ahorita. Para que usted se sienta cómodo. Para empezar a charlar un poco con Laura de cómo es este tema de leer La Borra del Café. Yo quiero preguntarle por gente famosa. Porque acá nosotros... No, no, no. Es verdad que no hemos tenido a ningún famoso todavía sin ser Laura. Creo que. Nosotros venimos para abajo en el descenso con el tema de traer famosos. Lo que pasa es que el famoso pide plata y acá no hay. Por ahora no hay. Pero yo quiero saber qué es lo que pasa en la vida de Manela. Yo quiero conocer que se tome el café. ¿Va con azúcar, el café con todo? No, a este no le puse porque es muy rico. Tiene sabor anís y no es necesario. Pero si lo hicieras que no fuera con anís, hay que ponerle el azúcar antes. No se puede revolver después. Una cosita que te quiero decir, Marcelo, porque viste que la gente lo ve esto como que le voy a adivinar el futuro. Y no está bueno verlo tan así, pero muchas cosas luego suceden. Está bueno verlo como capaz que una mirada acerca de algo que te pasa y vos no estás prestando atención o mirarlo desde otro ángulo. No tanto como una adivinación. Aunque a la gente le encanta eso. Sí, a mí me encanta. Yo quiero que te adivine todo. ¿Me puede sacar esa botella que tiró ahí usted, Patrick? Que usted vea aquella que está allá en la ventana, me dice mi mujer. Para que vea. No, no, para que vea que mi mujer le dice. Sacá la botella de la ventana, sacá la botella de la ventana. Un beso a tu mujer, un beso a tu mujer. ¿Cómo sabe? ¿Cómo lo puede ver? Mi señora está pendiente de todo. Tiene más cámaras que nosotros. O sea, ¿usted cree que ella no ve, que no habla? Ella está en todo, Manela. Y ella quisiera hoy estar acá, pero bueno, no se sentía bien. Por eso es que no ha venido el día de hoy. Pero ya la vamos a juntar con Laura un día de esto, un asadito en casa. ¿Cómo no? Claro que sí. Venga para acá, Manela. Ay, a toque para allá o que dale. Sé como loco. Yo ya quiero saber todo. No conozco esta consola, no, no, esto no es lo mismo. No toque nada, no toque nada, no toque nada. Bueno, ¿vos sos diestro o zurdo para agarrar la taza? Soy diestro. Entonces vamos a poner el asa en la derecha, lo tomás y cuando llegás al fondo das vuelta hacia afuera tuyo, para afuera, si no para adentro, ¿está? Yo te lo voy a hacer. Repíteme una vez más porque me cortan. Yo te sirvo el café, vos lo tomás. Se la complicó, se la complicó. Entonces cuando llegás al fondo, que ya no podés tomar más, ponés la taza boca abajo sobre el plato. Ok. El giro hacia afuera tuyo, no para adentro. Como es una actitud como de abrirte a mí, exacto, ¿está? Entonces te lo voy a hacer bien. ¿Sabés que tengo miedo, Laura, que te rompa la taza, viste? No, 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 no creo. Si está caliente se me cae la taza, pero... No, no, no. Ves que acá tiene una parte más espesa que es la borra, que tenemos que asegurarnos de que quede, si no, no me queda material para leerte. Ahí está, muy bien. Bueno, espero que te guste. Esperá que hay una mancha que quedó acá que no tengo que hacer yo. Ahí está. Bueno, que lo disfrutes. Gracias. Manera, ¿cuántos kilos de más tenemos arriba? ¿Qué? Has abandonado el fútbol, por lo que veo. ¿Qué fútbol? La panza que tenés con esa camiseta. La camisa que me diste... Uno te deja por un par de meses y la verdad que lo que se encuentra es un home. Te dije que era XL, me trajiste XS. Estamos mal ahí. ¿Qué están hablando? Está asustado. ¿La gente se asusta, Laura, con esto? Sí, se pone... ¿Le da miedo el tema de conocer? Solo si tienes secreto para esconder. No, no. Uso es una caja de Pandora. Yo creo que me voy a divertir con vos. Porque la gente que viene, viene como... Generalmente vienen porque les pasa algo, que quieren escuchar como una mirada diferente y aunque vengan, capaz que están relajados, cuando empezás a hablar hay cierta tensión. Incluso a veces hay que repetir todo muchas veces porque uno se pone nervioso y no escucha. Ok. Pero hay cierto nervio. Aunque te digan que no, hay un poco nervioso. O sea, que en estos momentos Manela está nerviosa. No sé, pero... No sé, pero... Se está temblando porque tiembla normalmente de la mano, no es miedo. Normalmente tiembla la mano derecha. Yo nunca lo había visto tan nervioso como hoy. Pero ese lo merita, ¿no? Que no, que lo precibo. Echeverry, ¿qué le parece a usted? La camiseta muy apretada. No, y qué mejor día para el debut de que usted lo reciba con un cafecito y encima de todo, tenga esa nueva experiencia, ¿no? Le está acostumbrado a otras cosas, bueno, que pruebe unas cosas diferentes. Será. ¿Te salen nombres, por ejemplo? ¿Te salen nombres? Decir, este está... ¿Vos tenés una relación oculta con...? No, a mí nombres no veo. Yo veo las situaciones. Ok. ¿Ves la figura de la persona? Oh, describime porque yo estoy loco. No, describir no, pero sé que está pasando algo que está oculto, ponele. ¿Viste? Pero no solamente de engaños. A veces las personas como que tenemos secretos, pero no secretos porque no los quieras decir, sino como partes que no vemos en cada uno. Bueno, y es como muy revelador una lectura, ¿no? Saca muchas cosas a la luz. Por eso te deja pensando después. Te deja mucho pensar. Toma el gordo, mirá, está como loco tomando el café. Tomé, tranquilo, 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 relájese. Está desesperado por terminar. Relájese, manuela, relájese. Esto recién empieza, mire, mire. Echeverry, no lo saludé. La verdad que le quería sorprender a usted también. Quería sorprenderlo. Mientras el gordo se toma el café porque la verdad que está... Nunca lo vi tan incómodo. Mire lo que le digo. Sigue tomando. No vaya a tirar. Tenés que abrir la asa para el otro lado. A ver. Un chiquitito más y ya lo ponés boca abajo, sí. Ay, Dios mío. ¿Nunca tomaste café, Manuela? Perfecto. Entonces... Así. Hacia allá. Exacto. Despacio. No, rápido, de una. Ahí, muy bien. Ahora un poquito tenemos que esperar que baje porque... No, tranquilo, no hay apuro, ¿eh? No hay apuro. ¿No hay que ir para la pausa? ¿No es a las 11 de la pausa? No, acá no hay pausa, Manuela. Acá estamos en vivo. Acá no hay pausa. En esta nueva modalidad... No me explícate cómo sirve este programa. Acá no hay pausa, Manuela. No se va a relajar. No se la vamos a hacer fácil el día de hoy. Hoy llegó usted para ser nuestro conejillo de India. ¿Qué quiere decirle? Demoró dos meses, Manuela. ¿Cómo que dos meses? Un mes nada más. Mire, la gente ya en el WhatsApp están como locos, ¿eh? ¿Qué dice la gente? De todo, Manuela. Usted, nada, de todo, de todo. Pero es que si le digo lo que dice la gente, usted se me va a agrandar. ¿Pero qué pasó? ¿Hacía falta un periodista o algo? Porque la gente me decía, que regrese el periodista Manuela. Yo todavía no sé de qué soy periodista, pero me tienen que aclarar eso. ¿Ya ves algo? Esperá, porque yo quiero mirar... Es como que yo voy a mirar toda la historia y después le hablo. Te dejamos... Tenemos tiempo, ¿no? Te dejamos sola. No, si querés, mientras hablamos de algo, pero... No, no, nosotros podemos ir hablando de fútbol mientras vos te vas. Una cosita más que te quiero mostrar. Sí, por favor. Mirá, ¿ves que esto quedó pegado? Se llama la buena suerte esto. Porque no es algo que ocurra todo el tiempo. Comenzamos bien, comenzamos bien. Y se llama la señal de la buena suerte porque lo más común es que yo me quede con la taza en la mano y el plato en la mesa. Claro. Cuando pasa esto se llama la buena suerte que yo después te voy a contar qué quiere decir. Pero todo lo... Está temblando él, ¿eh? No, no, está asustado. Está con la mano temblando, ahora lo estoy viendo. Hacé curio acá adentro. No, no, está transpirando y temblando. No, no, está sudando. Hacé curio acá. No teníamos esa nueva faceta de manera, ¿eh? O sea, todo lo que te voy a decir a él, ahora Marcelo, entra en un periodo de su vida que se llama un periodo de buena suerte. Pero ahora tengo que mirar un poquito adentro, hablen un poco de fútbol y... Perfecto, dale, dale. Vos avísame, haceme señal y nosotros seguimos conversando. ¿Cómo le va, Echeverry? Bueno, lo que dijimos el otro día, el día viernes, terminó siendo la noticia del fin de semana, ¿no? Lo de Tigre, fue una vergüenza. Lo dijimos el día sábado, tuvimos en los relatos del partido del Real Madrid frente a Mallorca, pero realmente fue una vergüenza todo lo que pasó. Le dije, veo que yo bromeando, le dije, ¿no será que le habrán comunicado al francés que no habla bien español y después al Tuca Ferretti? Parece que fue un malentendido Echeverry. Nadie entendió que le iban a hacer tres minutos. Uno, tres minutos, metieron goles de Eduardo Vargas y Guiñalo festejó en el Twitter, que me parece vergonzoso. Pero lo que más me parece vergonzoso es que ayer Monterrey y Chivas sí pararon para que el malo de la película sea el conjunto de tigres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, pero, a ver, todo nace de un error. Obviamente hay un error de comunicación. Si querían hacer las cosas bien, primero que nada, y ya lo dijimos el viernes, lo dijimos el sábado, tenían que mantener su palabra. 48 horas antes del partido dijeron que no se iban a presentar. Se presentaron. Chai fallaron con lo que dijeron que iban a hacer. Se dejaron presionar por dirigentes, por esa conferencia de John de Luisa con Enrique Bonilla, presidentes respectivamente de la Federación Mexicana y de la Liga MX. Se presentaron, muy bien. Si querían comunicar algo, primero, tenían que comunicarle a los futbolistas de Tigres y al árbitro del partido. Porque generalmente, cuando suceden estas cosas, al menos le indican al árbitro lo que van a hacer y después el árbitro les tiene que volver a preguntar al capitán del equipo, como pasó en España en el año 2014, bueno, el árbitro viene, le habla al capitán, van a jugar, no van a jugar y se termina el asunto. Ahora, hacer ese espectáculo bochornoso que todo nace a raíz de una falta de comunicación o un error de comunicación. El tema es que lo peor de todo es que hoy, ya pasado bastante tiempo, sale Guignac y escribe una carta en las redes sociales, saca una especie de comunicado y no quedó bien, no quedó bien, nunca quise anotar ese gol, la regué queriendo tirar en saque de meta. Tenés, a ver, la cancha es grandísima, la podés tirar para cualquier lado, apuntaste el arco y la metiste, o sea, ya está, no intentes querer corregir una cosa, se valora, sigue el hecho de querer pedir disculpas de manera tardía, pero al menos está queriendo pedir disculpas, pero disculpas a medias, no, porque no es que le quisiste tirar afuera y terminaste metiendo un gol, ¿qué hacemos con el gol de Vargas? Entonces, me parece que ahí hay muchas cosas, hubo falta de compromiso, sí, pero todo nace, yo, más allá de las críticas que se le pueden hacer y que se lo fustigó muchísimo a Tigre durante todo el fin de semana, Tigre se estaba jugando cosas importantes y un rato antes jugaron sin ningún tipo de inconvenientes y sin nada de solidaridad, tanto Puebla como Atlas, entonces ellos tenían que jugar su partido, después, ya tengo novedades, ya me levantan la mano, llegó la información, llegó el momento de, ahora continuamos, ahora continuamos con el tema de Guiñac, que me parece vergonzoso, pero las redes sociales son esto, nos ayudan a la cobardía de no hablar, porque estamos en una época de muda, la gente no habla, hoy escribe, y qué bien que escribe en español, Guiñac, en una cosa que es un nota, una cosa de loco, bueno, llegó el momento, Laura, llegó el momento, te cuento, Miguel, está sudando, pero cómo te dicen que no, Manela, es su apellido, vendría a ser el apellido, es el apellido, pero te dicen por tu apellido, por respeto, tu café es muy completo porque habla de temas variados, cosa que no es tan común, porque a veces es como un tema machaque, siempre el mismo tema, y todo lo que te voy a decir está dentro de una época de tu vida que yo le llamo de buena suerte, pero la buena suerte consiste en esto, en que si últimamente estás sintiendo o pensando que es una situación que tenés que terminar definitivamente, por ejemplo, terminar una actitud que te perjudica, terminar un trabajo, terminar una relación o comenzar, que es lo mismo pero mirado desde otro ángulo, según tu café, si te atreves a dar muerte a lo que debe morir y dar vida a lo que debe vivir, la suerte va a estar contigo y generalmente las personas decimos ¿por qué no lo hice antes? O sea, todo lo que te voy a decir está dentro de ese periodo de tiempo, ¿bien? Generalmente ese hecho lo vas a ver entre tres meses y un año y medio después de esa decisión, ¿bien? Es suerte como un premio por haberte la jugado, ¿bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esto puede tener también un tema de una relación con alguna mujer, decir, no me animé y se escapó, se me fue con otro o sin animé. En el café de él habla de una relación, habla de un amor que ahora voy a contar, pero lo dejaré como para la frutilla que corta, lo dejaré al final, ¿bien? Porque es muy variado, es muy variado. No quiero exponerlo mucho, capaz que lo dejo medio. acá hay que exponerlo, Laura, acá él llegó a este programa sin saber lo que iba a pasar y hay que exponerlo. Bueno, o sea, la escena de amor es muy bonita que te voy a contar al final. No sé si ahora, no te quiero comprometer, capaz que tienes una pareja actualmente, no te quiero meter en lío. Bueno, yo te lo cuento. No, no, la mía, la mía, el tupperware que le conté. Igual, lo que vi es de una mujer madura, más madura también, lo que vi, así que puede ser que sea, o sea, no sé. Justito. En serio te estoy diciendo. Bueno, la primera parte de tu café te dice que vos tenés como un genio, tenés como un don, ¿verdad? Que se refiere a los talentos, a las virtudes, no importa si estudiaste eso, ¿no? La escena es como que tenés un brillo, es como que fueras el mago Merlín, que quiere decir que sabés hacer cosas mágicas. Para mí tienen que ver con tu profesión, con tu talento, pero hay un pequeño problema con esto, que esa escena está ubicada de una manera que es como que hubiera una línea sobre tu cabeza que vos tenés que cruzar, o sea, es como que tenés un triunfo pero estás como un poco como quedado, como que tenés que tener una actitud para lograr el triunfo que no se refiere solamente al éxito económico, sino a la realización, tenés que tener un poco más de audacia con respecto a ese don, es como que tuvieras una bola de oro, como una, como una, como te digo, como una luz en la mano, ¿está? Entonces, el triunfo tiene que ver con ser más audaz. Estás tan asustado, loco. Estás tan asustado, Manela, te veo tan asustado. Ah, perdón. No, no, venimos bárbaros. Vamos bien, vamos bien, me gusta el camino que voy. Entonces, que el triunfo tiene que ver con ser más audaz con eso que ya sabés y con eso que tenés. Entonces, ir más allá de lo que vos pensabas o de lo que esperabas. Y después, segunda condición del triunfo, que esto a veces cuesta mucho cuando uno se encapricha con algo, ¿verdad? Es entender cuando algo no funciona, dejarlo. O sea, si no está funcionando, no era para vos. Para mí estás un poco limitado. Es como que fueras un mago pero adentro una cueva. Falta como dar un salto más, un poco más de riesgo. Eso por un lado, laboral, profesional, mucho, mucho arte, mucha, mucha, mucha elústenes, ¿está? Lo sabía ya esto vos, no hace falta que te lo diga yo. ¿O sí? No, claro que lo sabía. No, no lo sabía nadie, Laura. Me lo dicen los oyentes de destino. Marcelo era el menos que me lo decía, que tenía un don. Yo había simulado bien durante años, pero está bueno saber. La gente me pedía que regresara, bueno, por el don que tengo. El tema es que vos lo creas, no tiene que ver con que vos te lo creas. La segunda parte de tu café, para mí, me da a entender como, no importa que si tus padres están lejos o cerca, no importa dónde están, te veo muy como, no sé si querés unir a tus padres, si querés, hay una escena como que querés unir, como que te pones muy en rol de hijo, ahí estás como en el medio como que querés unir partes. A veces puede ser que te pongas muy conciliador, por ejemplo, que nosotros decimos ni chicha ni limonada, o sea, estoy esto, o sea, capaz que querés como unir partes que no se pueden unir, a veces puede tener que ver con, no sé si los padres enojados o los padres antagónicos o las familias separadas y te veo como amalgamado y capaz que podés, no te digo perder tiempo, pero sí como estar mucho tiempo atento a una situación de querer unir algo forzadamente que te va a desgastar para mí y está media oscura esa escena, como que quisieras forzar un encuentro, forzar una conciliación. ¿Te puedo frenar ahí? Sí. ¿Te puedo frenar ahí? Obvio. No sé si decirlo al aire. Y a este punto, digamos, los papás de Manela se han separado hace mucho tiempo. Son divorciados. ¿Pero cuánto hace? Dos años. Está, pero es muy reciente porque te han casado toda la vida. Sí. Sí. Bueno, yo para que vos veas que nosotros estamos, si él está asustado, ¿cómo tú no haces eso? Si él está asustado. ¿Me das un mate para seguir un poco? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, yo lo que veo es como que vos, claro, yo pensaba que estaban enojados, separados, porque te veo como que vos quisieras juntar como dos continentes, ¿viste? Como un rol como de unirlo, pero lo veo que te puede desgastar, capaz que puede ser desde las cosas que hablas con uno, no sé cómo se llevan, pero como querer ser el puente conciliador y te veo como agotándote en esto y que eso te deja muy en el rol de hijo. Gracias. Acá me la suena de la rica. Sí. Está que llora, mirá llora. Está tan cerca. Poner el aire. Entonces, a mí me parece que ese rol puede ser como algo que a vos te quite mucha energía, que te canse, ¿viste? Como ser el hijo bueno que los une. Eso por otro lado. Bueno. La siguiente parte de tu café me está mostrando que hay una persona que tiene mucho para ofrecerte laboralmente. No sé si es Marcelo, pero la verdad... No, no, no. No es mi caso. No sé si es Marcelo. No es mi caso. Pero en realidad, para mí es alguien que tiene como, es como que tuviera la fuente del dinero. A ver, como te digo, viste cuando hay como unas fotos de unos cuernos de la abundancia con frutas y cosas, ¿viste? Bueno, como que alguien que... Vos estás a la espalda a esa persona. O sea, no le golpeaste la puerta o todavía no te vio. Que en realidad que cuando te vea o cuando vos te animes a enfrentarlo en el sentido de mostrarle, mirá, yo soy fulano que hago esto, tenés mucha abundancia porque está mucho ligado a una persona que tenés que conocer o quizás ya la conocés pero tenés que animarte a hablarle porque tiene mucha cosa para ofrecerte. Capaz que es el mismo o capaz que este es un puente para otra situación. Y la última parte de tu café, porque te cuento que una lectura profunda lleva como una hora. Tu café tiene muchos temas pero no voy a estar una hora con cada tema, ¿no? La última escena de tu café es una escena de un amor. De un amor para ahí un corazón. Yo después te voy a mostrar todo lo que estoy diciéndote. Y que para mí es una escena que es con una persona más madura que vos. No sé si más grande en edad o más grande por madurez. Es una persona como más grande que vos. ¿Tenés a alguien en vista? Sí. ¡No! Perdón, Laura, perdón la risa porque uno no sabe cosas que... Sobre tu cabeza hay un corazón como que vos estás viéndola de decir yo quiero estar con ella, yo quiero estar con ella. Pero hay como cierta... No sé si es timidez o que la pensás mucho. ¡Ay, estás re transpirando! Estás re... Te voy a respirar, ¿verdad? Te voy a respirar un poquito. Entonces, no sé si estás como muy como pensando cómo me acerco, cómo voy con ella, pero yo veo corazón... O sea, vos estás pensando en amor. No es una escena solamente, por ejemplo, sexual. Es una escena de amor. Y esta persona, para mí, nosotros en Uruguay decimos te va a dar bola. O sea, que te va a prestar atención, pero quizás está viendo cómo te acercás o qué es lo que tenés para decirle. ¿El que él sea menor la complica a ella, por ejemplo? A él lo complica. A él lo complica. A él le complica, me parece. No sé si a ella... A él le puede complicar un poco. No sé cuál es la diferencia. Yo veo una mujer más madura y él, cuando la mira, hay amor en su cabeza. Y ella está mirando como diciendo, bueno, ¿y qué onda? Haz algo. Ah, ahí está. ¿Te venís o no te...? O sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué me mirás? Como decimos nosotros. ¿Y este teletubio? ¿Qué le pasa? ¿No? Entonces, para mí, cuando vos decidís desde un lugar interno retirarte del lugar del hijito entre los padres, vos estás a animar a dar un salto en el amor que para mí va a ser hermoso para vos. Bueno, y ahí terminé. No sabés que hay más. Hay más, pero no... No, no, no. ¿Cómo él se...? Yo te cuento. Estoy contando de todo. Yo te cuento que él se ha puesto... No sé si Patrick, que lo tengo al lado mío, está asombrado de la actitud de Manela. A ver, Patrick. Está blanco. Está pálido. ¿En serio? Que bueno, no quiero verme en la pantalla. Nada más tenga la imagen ahí, la gente. Ya lo vi. Hace calor acá, ¿no? Pero ¿cómo te senté con lo que te dije? ¿Qué te pasa con lo que te estoy diciendo? No, no. Son cosas que en verdad me estoy asociando y sí, de los tres temas de los que tocaste del labor. Cuatro, imagínate. Entonces, cuarto se me escapó por ahí. La buena suerte. Perdí la conciencia. La buena suerte. Al principio. La buena suerte, el labor, los padres. Digamos que toco unos puntos que me hacen pensarlo en el sentido que están separados, no es tanto unirlos, pero que consigan... Conciliarlos. Consigan paz entre los dos. Continuar con su vida. Ahí está. Buscar el labor. Buscar la paz en general. Porque todavía siento que siguen pensando en lo que puede pasar. Están enojados entre ellos. Siento que sí. Sí. Entonces, pero vamos a explicarle a la gente que vos lo viste a Manela. Yo no lo conozco, no, recién lo veo. No, para nada. ¿Primera vez? Hace diez minutos que se vieron. Sí, 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 sí. Solo sé que es venezolano. Yo te diría de las cuatro, no sé, de la suerte y eso, pero tres, tres choques, que lo conocemos, tres le pego, pero... O sea, la escena de los padres es la escena que tiene el tinte más oscuro, oscuro en el sentido que a vos te entristece, a vos te apena. Entonces, es como que hubiera un continente dividido, ¿viste? Y vos querés juntar dos continentes, estás haciendo como mucho trabajo por unirlos y te veo desgastándote en esto, como mucha preocupación. ¿Tus padres están acá contigo? No, están de viaje. Ah, ¿pero viven acá? Sí. ¿Viven aquí? Ah, está. Entonces, me parece como que es una cosa que a vos te quita mucha energía y vos tenés muchas cosas más por hacer, algo así, por ahí. Ahí lo veo y me han dicho que pasás mucho tiempo en la casa, que querés arreglar cosas que no deberías arreglar, tienes tu vida por delante, el labor, el amor. Eso también puede ser que la relación esa que tiene con... que no termina de concretar sea parte del tema de los padres, también lo complica a él. O sea, yo lo veo a él como ubicado en el rol de hijo más que de hombre con una mujer, ¿viste? Que no quiere ser O sea, él todavía no cortó el cordón umbilical, tiene 28 años. Está como muy preocupado, está como una cabeza como mis padres, no sé qué, entonces está como hijo, no está como adulto todavía, ¿viste? Como yo voy a estar con esa mujer y la elijo. Entonces, se va a desenganchar, o sea, él para mí se va a desenganchar especialmente de algo con la madre. Se desengancha de algo con la madre, no sé si le duele más la madre o la quiere cuidar o la quiere proteger, se desengancha y la puede mirar a esta mujer con otros ojos y contarle más claramente lo que siente por ella. Para mí la mujer lo va a recibir, para mí el tema es más él que la mujer. No sé, pero bueno, está, son dibujos. La verdad, si él está transpirando, yo no sé usted, Patre Mijan, que lo conoce también, y Alejo, que también puede dar su opinión desde Uruguay, la metió en el ángulo, o sea, si hablamos de fútbol, de mitad de cancha la clavó en el ángulo. Con la suetiro libre. Es el ángulo. Porque está asustado, yo lo veo asustado. No, quiere decir que le llegó, que lo que le estoy diciendo le llegó. es que le embocás, pero nosotros que sabemos y que obviamente no íbamos a decir nada, no, hasta que vos terminara de hablar porque uno cree, uno que es incrédulo en esto, dice no, yo le doy datos y ella me tira lo que yo voy diciendo. Porque vos de entrada me dijiste que eras un incrédulo. Yo muchas cosas no creo, en muchas cosas no creo, tengo mis reservas, pero, pero con él, o sea, pasó algo, mirá cómo está, o sea, está mojado en transpirar, este muchacho quiere darle una ducha a la hora que viene. O sea, como yo no te conozco, a vos capaz que te va a llegar más porque alguien desconocido, entonces, vas a pensarlo más y decís, ah, no, será que yo tengo, entonces, te hace pensar, yo no lo tomo como una adivinación. No, 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 para nada. Como te hace pensar un poco. Claro, y lo he escuchado antes, muchas cosas no lo he escuchado antes, pero gente que conozco. Claro. A ti no te conozco, te he conocido y, esto se siente bien cerca a casa, lo que lo he escuchado en la casa. Y eso que te digo con la mujer, eso que te digo con la mujer, ¿lo ves cercano? Sí. 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 Y pensás que te va a recibir ella, ¿qué intuís? Ahí sí estoy todavía, ¿cómo dices tú? Esperándose el primer movimiento, pero es como pensar en el miedo. Estás como estudiándola mucho, la situación. Exacto, sobrepensándolo, es decir, capaz todos los planes que tengo en la cabeza no van a terminar saliendo como lo pienso y cuando lo haga, ah, mira, tan sencillo, fue así. Tan fácil, ¿no? Tan fácil. Y ya puede ser que esté mirando. Ah, capaz que sí. Cuidado. ¿Capaz? No, no sé, no sé, yo no voy a hablar, yo no voy a hacer nombre. Capaz recibe un mensaje a las 10 de la noche, mira, ¿qué pasó? Y yo, ah, bueno, entonces vio el programa. Laura, gente famosa va, y yo sé que no vas a dar nombres, pero gente famosa de nuestro mundilio, digamos, porque el famoso va y viene, ¿no? Hoy es famoso y mañana no conoce nadie, pero gente que se preocupa realmente de lo que le va a pasar, o sea, yo hace muchos años que hago esto, entonces tengo un público muy variado de diferentes ciudades, países, situaciones culturales, etcétera. En televisión lo he hecho a muchos famosos, pero también tengo gente que viene a verme de todo tipo, desde... ¿Todo se asusta como él, no? Sí, no se asustan, es que te mueve, no es que se asustan, te mueve. En el caso de él está muy expuesto porque estamos todos mirando y bueno, y el que lo conoce, claro, va a decirlo. Estás mirando una media de 10.000 personas, tenemos recibido 14 WhatsApp recién en 5 minutos, así tranquilo. Pero ¿sabés qué, Marcelo? A mí lo que más me gusta es ver es que a todos nos pasan las mismas cosas, no importa si tenés más, si sos famoso, no sos famoso, a todos nos pasa exactamente lo mismo, todos queremos lo mismo. Eso es lo que más me queda a mí, ¿no? Y a mí me emociona y me conmueve mucho eso de ver que todos somos, en el fondo somos lo mismo. ¿Te has asustado alguna vez, vos, con el borro de café así? Sí. Y es que se nos va mañana. No, no. Te voy a contar, las primeras veces que yo empecé a leer el café, yo soy licenciada en educación, siempre me dediqué a la educación, nunca, la borra de café ni nada existía para mí, y un día yo estaba por fundir, metí en un colegio y me estaba por quebrar, y yo vi que yo podía, alguien me pidió a mi familia y dije bueno, y me sorprendió. Entonces empecé a practicar, mientras yo tenía un colegio, yo era la directora de un colegio. Y un día viene una mujer a leerse el café, yo ahí estaba separada de que era mi marido, el padre de mi hija, y entonces ella viene a leerse el café y cuando yo le empiezo a hablar le digo, mira, yo acá veo una figura como una gitana. Me dice, sí, me dice, es una gitana. Yo decía, pero que es una gitana, sí, y hay algo como que fuera el diablo, es el diablo, pero ¿cómo le digo yo? Entonces me dice, te voy a explicar una cosa. No, para, entonces ella me dijo que ella era de religión, de religión se le llama, viste, como no sé cómo le llaman acá, ¿cómo le llaman? De serial. Como un bandista. Macumba. No, no Macumba, un bandista. Santero, acá le dicen Santero. ella me dijo que ella tenía como una entidad que ella tenía que cuidar, ella tenía que hacerse cargo de una entidad y que era una gitana. Cuando yo le digo, pero hay alguien que es el diablo, ella me dijo, evidentemente es el diablo y se apagaron todas las luces de mi casa, se apagaron todo y yo me quedé, me quedé... Como Manela ahora, más o menos. Me quedé helada, me quedé dura porque pensaba que, yo veía que, yo pensaba, si veo algo ahora me tiro por el balcón porque no, no, me asustó. Y ella me agarró la mano y me dijo, vos tranquila, me dijo, yo siempre voy a leerme cosas y nadie puede leerme nada, vos estás yendo bien, así que vos seguí, que cuando termines va a volver la luz y terminé de perder el café y volvió la luz. Entonces, eso me dejó en shock, fue una primera lectura que yo hice. Me asusté porque dije, pa, ¿y esto qué es? ¿Viste? Pero fue... ¿Te afecta las energías a vos, por ejemplo? No sé, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo soy un tipo que considera que, por ejemplo, que la felicidad es personal, por eso que vos hablabas de los padres de él, que él intenta, está luchando y está olvidándose de que él tiene que ser feliz, ¿no? Cuando está tratando algo que me parece que no, no quiero hablar del tema de él, digo, pero como que vos trabajás todo el tiempo con muchas energías. Lo mismo que nos pasa a nosotros, indirectamente, nosotros trabajamos con público, nosotros tratamos de trabajar con público y el tema no te afecta a vos, por ejemplo, ver algo... O sea, en mi caso, trabajo igual que ustedes con público, pero es muy fuerte porque es como, ves lo que le pasa en el corazón de la persona. A mí me pasa que yo tengo mucha práctica de que yo atravieso... O sea, en ese momento que estoy contigo te doy todo, pero después yo me lavo las manos, atravieso la situación, no me quedo con eso. No, claro. Porque son muchas cosas, que pasan. Entonces, como que me voy, voy surfeando lo que pasa con la persona. Pero hay que saber hacerlo también porque si no quedás como muy cargado. Yo me imagino que son tantos capítulos que vos ves por día. Muchas historias, muchas historias. Que a uno le debe ir peor que lo que le fue a él hoy. A él le fue muy bien. A él le fue genial. A él le fue genial. Estoy que yo llamo a la amiga Manela. Dame el teléfono que la llamamos de acá, Manela, y terminemos con esto. A las diez y media lo hacemos. Pero, pero digo, el trabajar con energía, nosotros nos desgastas. Yo te digo, a veces nosotros nos vamos muy cansados de esto porque tenemos que entretener a la gente que está del otro lado. Eso es lo que, la idea que yo tengo de esto, de cómo funciona esto, que uno tiene que entretener a pesar de lo que te está pasando en tu casa. Si te prende fuego en tu casa, pero vos salís al aire y vos tenés que divertir, tratar de entretener, de ser ameno, de ser cordial, porque la gente se da cuenta. O sea, trabajo con público indirectamente, es un tema de energía, pero el tuyo me imagino que a veces es muy complicado. Sí, porque es muy frente a la persona, es muy cerca a la persona y sentís todas las emociones que estás sintiendo. O sea, yo lo veo, yo sé lo que, siento lo que te está pasando, pero estoy en este momento contigo, después yo me olvido, que no es que no me importó, sino que ya está. No, no, no. No me puedo quedar con esta historia. Pero eso hay que tener como, hay que saber hacerlo también, no todo el mundo. Es como un entrenamiento de hacerlo. Si no, no podrías estar tanto tiempo haciéndolo porque te quedás cargada de esa persona, ¿no? Hay como algunas cosas como lavarte el pelo de noche, limpiarte todo, airear el lugar donde estabas, que entre aire, que cambie un poco, ¿no? Todas esas cosas influyen, ayudan, digo. Está bien. ¿Estás bien, María? Sí, vale. Te veo, realmente te veo... En el camino a la casa ya va a pensar más profundo en lo que recibí. te veo... ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted, Cheverri? A ver, cuénteme usted... No, ya le dije que lo veo blanco, lo veo pálido. Creo que es la cámara, ¿asjustaste bien? No, 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 no. Yo te veía blanco como estaba sentado acá. No, no es la cámara, es usted. Mire cómo está. No, no, no. La cámara está muy bien. Tengo tiempo que nos salgo el sol. Está que el color de la papa frita se nos puso este muchacho. Tengo que broncearme un poquito. Sabés que te iba a contar que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram para Miami de una lectura de Guadalacafé. Vamos a buscar el Instagram, espera, espera que vamos a buscar el Instagram tuyo para ponerlo... para que la gente lo vea y pueda entrar. Yo digo que la gente nuestra nos responde mucho. Tenemos muchas respuestas de la gente. Nosotros tiramos un tema al aire y la gente se engancha y está con nosotros. ¿Yami? ¿Eh? ¿Cuál es tu Instagram? Es Borra del Café. Borra del Café, todo junto. Se lo mando por ahí. Entonces, Ah, perfecto. Fíjense en el feed que hay un post de un sorteo que es Terminal Miércoles. Hay unas condiciones que tienen que seguir para participar en el sorteo que es solo para Miami. Se pueden ganar una lectura o una sesión que va. ¿Quién es el más curioso, Laura? ¿Quién es qué decís? ¿Hombre o mujeres? No, ambos. Consulta más las mujeres, pero ambos. Vienen de todo, hombres y mujeres. Mirá vos. ¿Lo viste ya en Instagram? Sí, ya lo tengo acá. Ah, porque me... Claro, se me fue la conexión de la... Perdón, don Patri. La sentó usted ahí y me cambió todo. ¿Querés hacer alguna pregunta, Manuela? ¿Estás realmente sorprendido? No, Vale, me sorprendió. A mí me sorprendió. Como dices tú, se sintió cerca la casa porque lo he escuchado muchas veces, no las mismas palabras, pero bien cerca para entender que algo está pasando ahí, algo tengo que cambiar. Puede ser que mucha gente me ha dicho suficiente ya que estás parado en lo mismo. Los años pasan, los años pasan y sigues pensando que puedes arreglar cierto problema. Y por ahora sigo la esperanza, pero ahora que me lo dices tú, en el caso como dices tú, no me conoces, entonces dice, capaz ya es hora de hacer un cambio, capaz ya es hora de moverse para adelante, capaz ya creo que están en una posición donde no puedo arreglar todo. O que no depende de vos. Claro, eso me lo dicen cada ratico y mis padres me lo van a decir siempre, no fue culpa tuya, yo no lo veo que fue culpa mía, pero siento que se puede arreglar por lo menos para que los dos tengan una paz, porque que sigan con sus vidas van a estar siempre pensando que, ay no, pero qué horrible fue esa etapa, que no quiero que se piense que fue una etapa horrible porque tú eres un casado, por cierto, más de 25 años para que por unos malos meses se causó esto y se sientan que fue algo malo, pero bueno, al final del día ya uno lo va a pensar y en el caso mío voy a pensar lo más para decir, creo que ya es hora para moverse y como dices tú, me está deteniendo para continuar con mi vida en caso de relación, en caso de labor, es para adelante y como dices, la parte de labor también pegó bien cerca porque capaz hay una situación donde siento que puedo ofrecer más, pero como me dice alguna gente, no te quedes en tu zona de confort, sal, intenta, no sabes hasta dónde puedes llegar, no estoy diciendo que voy a reconocer que tengo un talento en ciertas cosas porque al mismo tiempo voy descubriendo lo que sé hacer, lo mismo pasó con este show que de un día al otro decidí salir en el aire. Sí, Manuela, pero sigue sin aparecer acá, o sea que no me interesa, Manuela, lo que hicimos es levantar a la fama y usted hace dos meses que no nos contestaba los mensajes. Esta es la página, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Esta es tu página y ahí la gente se... Ahí está, Miami Giveaway ahí. Esperemos, esperemos que aparezca nuestro humilde changarro BMC Plus en las historias de la aula. ¿No? Sí, obvio, sí, sí, ahí en Arizona, sí, sí. La gente que quiera participar va acá, ¿verdad? Ahí, exacto. Ahí, ¿qué? Perfecto. Sí, exactamente. Perfecto, así que la gente que quiera participar, ya lo saben, hablan con Laura, yo les juro estoy sorprendido, creo que Manuela tiene un cagazo. A mí lo que me da miedo es cómo tú sabías ciertas cosas que no te conté a ti, cómo tú sabías eso también. Es que uno se imagina, Manuela, usted lo conoce. Ah, porque es tan fácil reconocer. Trabajamos años juntos y aunque él no hable esas cosas conmigo, vos las intuís, claro. No se da cuenta, o sea, ¿no? Por ahí viene la mano. O lo reconociste en una cancha de fútbol, puede ser. Mientras se jugaba a fútbol, decía, ah, Manuela tiene problemas. No, no, te conocí con una rodilla menos, que sea un montón de cosas, le di cariño. Usted sabe, mi hija, usted sabe, que fue lo único que le di cariño, después dijo que era hijo mío, cosa que no pasó, eso. Que la gente sigue preguntando, no entiendo. La gente manda, y aunque usted no crea, dice, si ya arreglamos el tema del chalzupor, me escriben acá uno, una cosa de loco. La gente piensa que yo no viene por eso. No habíamos resuelto. Yo antes estaba más gordito, nos parecíamos. En un momento, cuando yo empecé a adelgazar, quedamos parecidos, y la gente se creía que era, pero no, no, no. Fue un cambio bien... Mirá los WhatsApp, ahora voy a ir con la gente en un ratito, mirá todos los WhatsApp, que ha mandado la gente. Marce Manera se quedó frío. Ahora vamos a leer los WhatsApp. ¿Algo más para... No, nada más. No, bueno, les agradezco la invitación, me encantó. No, muchas gracias. En enero y febrero vuelvo a Miami. Bueno, acá te esperamos. Ahora me voy, vuelvo en enero y febrero. Aparte, consultas particulares, probablemente de un taller del arte de la lectura de la borra de café. Estoy buscando un lugar y, bueno, lo voy a anunciar. Voy a venir acá a contarles cuando lo haga. Perfecto. Acá te esperamos, las puertas abiertas. Esperamos con mate pronto. Qué cosa de loco, porque te hace tomar café pero ya toma mate. Sí. Eso es bueno. Las puertas están abiertas. Bueno. Cuando vos quieras, seguimos en contacto. Muchas gracias. Yo te digo que hay mucha gente que está sorprendida por lo que ha pasado. Miren, nos mandan hasta el Instagram acá, usted lo puede ver. Instagram, borra el café y todo. No, no, la gente se engancha de una manera. Ahí está. Que me sigan y participen en el sorteo, así aprovechan la lectura porque ya está muy bien, muy bien. ¿Te anotaste al sorteo? No, Patrick es un caraduro. Pero vos no podés participar. Vos sos como cuando la Coca-Cola tira un premio, vos trabajabas en Coca-Cola, no te van a pagar, mija. Y ya la gente tira nombres de la mujer que podría ser, ¿eh? ¡Guau! No, no, no. Ahí está. Sí, sí, sí. Él tuvo un amor platón inmensa presentadora. No, nadie mencionó. La gente menciona acá. ¿Sí o no, Manela? Yo no he visto todos los programas del mes que arrancaron acá. ¿A la tíes le llega mensaje a vos? ¿Qué decía Manela? Ah, ya me acuerdo. ¿Se acuerda que le tiraba una a usted? Grande, ya una señora mayor. Pero no la molesten que está ocupada dirigiendo un equipo profesional de fútbol. Déjenla tranquila. Laura, las puertas están abiertas. Bueno, muchas gracias. estás invitada acordialmente. Vamos a hacer un asadito antes de que te vayas a ver este... Genial. No, no. ¿Cuándo te vas? Yo me voy el domingo.